Bueno, este es un vídeo que quiero hacer desde tiempo y simplemente os voy a narrar qué es lo que se necesita para hacer pixel art sin tener que gastar un solo céntimo desde ahora, pero podéis invertir que no va a ser mucho lo que tenéis que hacer. Lo bueno del pixel art es que debido a sus limitaciones, debido a que es una técnica que se basa en limitar tanto la resolución como el número de colores, no necesitáis ni siquiera un ordenador muy potente. Podéis hacerlo incluso desde el móvil. Lo que podéis hacer de la forma más sencilla para empezar a practicar pixel art es coger vuestro móvil y buscar una aplicación de pixel art. Hay una aplicación llamada Pixel Edit o Pixel Studio en Android y iOS que es una aplicación de móvil que ofrece una herramienta de pixel art completamente gratuita, limitada a un pago de unos, creo que son 5€ para desbloquearlo todo, pero aún así te ofrece una muy buena relación en cuanto a calidad de precio porque es gratis y ofrece una suite de edición de Pixar bastante buena. Eso a nivel de herramientas. Si tenéis un ordenador, entonces os recomendaría otros programas. Mismamente Paint.net o el Paint original de Windows son dos programas totalmente gratuitos que podéis utilizar para hacer pixel art de forma totalmente gratuita y valen perfectamente. Simplemente tendréis que saber las normas que son para hacer pixel art, que eso ya es lo más complicado porque hacerse con las herramientas es lo más sencillo. Y luego podéis pasar a herramientas. Mi setup ahora mismo, este software Aseprite, Aseprite, es quizá una de las mejores herramientas que hay en el mercado. Cuesta solamente 15$, os dejo el enlace en la descripción para comprarlo y a veces el Humble Bundle está de descuento. Así que si muchos compráis Aseprite es posible que haga un sorteo de alguna app de Aseprite. Así que es muy, muy buena aplicación. Echadle un ojo. Si queréis dedicaros al pixel art de forma medianamente habitual, os recomiendo 100% invertir ahí. Yo lo he hecho y no me arrepiento un solo minuto de haberlo pagado. Y luego, ¿necesitáis ratón o lápiz o tableta digital? La respuesta es lo que deseéis. Mi maestro normalmente utiliza ratón, pero ahora mismo está utilizando más una tableta de dibujo CintiQ porque él también hizo sus pinitos de ilustración digital 3D. Porque él es más cómodo. Eso sí, de siempre recomiendo a todos empezar con el ratón que tengáis. Él recomienda que si vais a estar mucho con el ratón, os cojáis uno ergonómico. Pero yo ahora mismo empecé con un ratón de 5 euros de Amazon, que es barato, es bueno y está muy bien. Para 5 euros, ¿necesitas un ratón rápido? Suficiente. ¿Que quieres algo más? Pues eso ya depende. Luego, sobre tabletas. No vayáis a las CintiQ que no merecen la pena. En PixelArt lo que ocurre es que debido a que no hace falta tanto la sensibilidad del ratón como que tener mejor herramienta de cara a un software que no haga anti-aliasing, eso vendrá mejor luego, ya lo explicaré, pues necesitaréis la tableta si queréis, pero que sea barata. Yo ahora mismo tengo una Huion, que creo que me costó 40, la H430P. Está muy, muy bien, es perfecta, es ideal, no es muy grande, lo cual me limita a veces, pero lo bueno es que entra perfectamente en cualquier escritorio, como en el mío, que está abarrotado y no tengo espacio. Así que si queréis una tableta, os recomiendo la Huion, la H420P, que es muy barata, cuesta, nunca cuesta más de 20 euros y es muy barata y no creo que sea la peor decisión si queréis probar esto de dibujar con una tableta. Lo malo, hay que usar pilas, es pequeñísima, la presión a veces no tiene tanta sensibilidad como otros, pero para 20 euros está muy, muy bien y si no, pues lo podéis enseñar a un artista que quiera empezar en digital. Está bastante bien, lo recomiendo completamente, nada que objetar y lo que sí es que vais a necesitar ver tutoriales a saco. Os recomiendo encarecidamente ir a Reddit, en el subreddit de PixelArt, que allí hay un montón de gente mostrando sus trabajos, que hay tutoriales, hay muchísima gente especializada en PixelArt que estará encantado de dar tutoriales. Yo empecé en enero y ahora pues no se me da mal, así que es cuestión de ver mucho tutorial, pero muchísimo. Lo bueno es que podéis empezar ya y usando Paint con vuestro ratón podéis empezar a hacer PixelArt de forma totalmente gratuita, no hace falta nada más. Así que creo que estos son los consejos que necesito. No necesitáis gastar mucho dinero, no necesitáis comprar eSprite, aunque si vais a ser profesionales igual merece la pena invertir. No necesitéis una tableta de dibujo, pero si os viene más cómodo, buscad una opción que sea barata porque no merece la pena, una de 130 pavos, porque vas a acabar haciendo lo mismo. Así que busca las herramientas que tienes, empieza a hacer PixelArt en el móvil, pero sobre todo, más que las herramientas, vas a necesitar estudiar mucho. Mira a otros artistas, mira a su estilo, mira a ver qué estilos tiene. Hay un libro que tengo por aquí que es considerado el mejor libro que hay de PixelArt. Es brutalmente bueno, es la hostia, así que el nombre de ese libro lo tengo por aquí, que siempre se me olvida el nombre. Es PixelLogic. Es quizá el mejor libro de PixelArt, tiene mucha historia, te explica cómo hemos llegado al PixelArt, cómo se ha ido avanzando, cómo se está promoviendo. Y te enseña animación, te enseña color, te enseña estilos, te enseña outlines, te enseña herramientas. Es quizá el mejor libro de PixelArt que pueda haber y es considerado ahora mismo una biblia al mismo nivel que la guía de supervivencia del animador. Es un libro que yo os recomiendo, está en Gumroad, es algo caro, pero para estudiarlo está excepcionalmente bien. Luego ya impreso, pues tiene sus cosillas, pero aún así os lo recomiendo muchísimo. Muchísimas gracias a todos, si tenéis cualquier duda, preguntadle en los comentarios, estaré encantado de ayudar. Y nos vemos en el próximo mes que haga vídeo, supongo. Hasta la próxima.